El hospital está al final del camino A medio kilómetro Iré atrás con los Marines Echo 3-1 Sargento Griggs El mismo Dime Alex No lugareños aquí No es mi decisión ¿Eres Karim? La misma Buen trabajo con los rusos Pues muchas gracias Buena suerte ¿Quién es la nariz? Vamos Alex ¡Dimon 2! ¡Es hora de armar Río! Verán que aquí hay muchos objetivos Cuidado con las ventanas Aquí los buenos tienen pinta de malos Es una mierda Sigue el blindado y no te alejes Viper 3-5 Viper, ¿cuál es tu posición? Viper se dirige al norte Al punto de control Omaha 1-2 Recibido Reúnanse en la intersección ¡Esto es que alentas! ¡No ven eso! ¡Eso es! ¡Empieza en el pasillo! No hay trampas en el rincón Salgémodo Combinas 3-1 ¿Puedes desarmarla? Ya voy ¡Ya voy! ¡Ya voy a despejado! Dimon Cinta cortada ¡Vance! Sigue el blindado Y no te alejes ¡Vamos! ¡Vance! ¡Esposivo! ¡Esposivo! ¡Vamos heridos! ¡Vantando! ¡La tengo! ¡Espagadora a las 12! ¡Espisto azul! ¡Segundo piso! ¡Lancen humo y flanquen! ¡Por arriba! ¡Lanzando granada de humo! ¡Lanzando! ¡Muévanse! 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 ¡Vance! ¡Lanzando! ¡No lamento! ¡No lamento! ¡No lamento! ¡Mélicudo enemigo afectado, señor! ¡Incidio! ¡No lamento! ¡Vamos por la batutera! ¡No! 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 ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete! 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 Manda baja, despejada Lampas en la escalera, con cuidado Pesano, voy al primer piso Cuidado, segundo, ten cuidado Despejado Voy hacia el segundo piso ¡Consignan! 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 Recibido, todos los equipos reúnanse con el convoy Nos agrupamos en el hospital para encontrar al famoso Lobo Demon 1-2 a Red Hammer 7 Nos disparan tropas que defienden la entrada sur del hospital Solicito contención inmediata ¡Consignan! vaccination ität Laco exigido einem parapel ovario cercano ¡Las de pasarte! ¡Consignan! ¿Quieres unirte a la fiesta? ¿Qué pasa? Red Hammer King, esquivo destruido, zona despejada. Repito, zona despejada. Los dos, camino despejado. Vía libre para avanzar. El vestíbulo de los citales en el grupo de entrada. Peleó la entrada, parecía tan concentrada. ¡Enemigo, busca ese coche destruido! ¡Centro sus disparos en la entrada! ¡Oye, cúbreme! ¡Aquí, enemigo! ¡Enemigo, busca esa entrada! ¡Necesito que nos cubran! ¡Aquí, enemigo! ¡Aquí, enemigo! ¡En la puerta! ¡Oye, cúbreme! ¡No, no, 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 no! ¡No, no, 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 ¡Suscríbete al canal! ¡Necesito que me cubran! ¡Enemigos cerca de la columna! ¡¿Dónde están?! ¡Cuanta será! ¡Uno es descubierto! ¡Ya no tienes directo! ¡No voy! ¡No hay nada! ¡Mábanse! ¡Me caminan de entrada! ¡Me maten! 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 ¡Ya! ¡Anda! ¡Hay uno que intenta tapar! ¡Ser! ¡Me maten! ¡Enemigo en la sala! ¡Eres un objetivo! ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Cuidado, Roque! ¡Atención! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Puerta, puerta! ¡Puerta, puerta! ¡Exacto! ¡Eres en el norte! ¡Escaleras! 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 ¡Todo despejado! ¡A todas las unidades! ¡Los Timon van al primer piso! ¡No hay rastro del lobo! ¡Intentan mantenernos alejados de algo! ¡De eso no cabe duda! ¡Este lugar es una puta morgue! ¡Podría ser una emboscada! ¿Con la mierda de zombies? ¡Mejor revísenlos! ¡A todos! ¡Bandita sea! ¡Siéntate! ¡Siéntate! ¡Abajo! ¡Al suelo! ¡Demon Tres! ¡Aquí uno, dos! ¿Cuál es su situación? ¡Estás al frente de esto, Tres Uno! ¡Tiene un... ¡Despejado! ¡Uno, dos a todo, Demon Tres! ¿Me reciben? ¡Demon Tres! ¡No respondes, sargento! ¡Mierda! ¡Encuéntrenlos! ¡Nazan a tu preso! ¡Si me voy a la bala! ¡Están abriendo! ¡No abriendo! ¡Mierda! 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 ¡Aquí está! ¡Aquí está! ¡Posimiento! ¡No voy a punto de vista! ¡Hay adoraciones que están recargando! ¡Aquí está al movimiento! ¡A veinte metros! ¡Veo! 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 ¡No los veo! ¡Veo! ¡Veo! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Tú morirás por culpa de los continuos bombardeos y las guerras de poder! ¿Qué ves, tres unos? Mientras que sus unicides y... Identificamos al lobo. Tiene marines de rehenes. Los va a matar. Debemos entrar. ¡Tú morirás por la retaguardia! ¡Yo iré delante! ¡Alex, ve a la ventana! ¡Busca la forma de entrar! ¡Recibido! ¡Puerta al frente! Griggs, vamos a entrar. Espera. ¡Alto! ¡Pimón en posición! ¡Captura a este animal con vida, Alex! ¡No le dispares! ¡Solo derríbalo! ¡Despejado! Detenemos, hermano. Estarás bien. ¿Estás bien, Alex? Todo bien, Griggs. Omar Suleiman. Ahora estás en custodia de esta fuerza de operaciones especiales. Haz lo que digo. O eres hombre muerto. Sí, carajo. Equipos Demon. Los Marines están a salvo. Tenemos al lobo. Lo trasladaremos a la embajada. ¡Agros harméticos! ¡Ac auros harméticos! ¡Ac auros harméticos! ¡Ac auros harméticos! ¡Ac auros harméticos! Dos seis, ECO está listo en el segundo piso. Atención, el acceso principal está libre, pero la ventana se cierra rápido. Entendido. Aterrizamos en tres minutos. Dos ahí fuera. Tres minutos. En tres minutos. Mi gente estará adentro y los matarán a todos. Elegí llevarte con vida, pero puedo cambiar de opinión. Tienes al hombre equivocado. Mientes. Diles lo que hiciste. No robamos el gas. ¿Quién fue? Alguien muy peligroso. ¿Dónde está? Ojalá supiera. El carnicero está afuera. Quemarán la ciudad si es necesario. Salva tu vida, hija. Únetenos. Tú no debes hablarle. Oye. Mantén la calma. No soy tu hija, anciano. Yo lidero soldados. Tú entrenas asesinos. Pero todos somos asesinos aquí, ¿no? Lograron entrar. Hay que irnos ahora. Tres, uno, dos, seis. Hay disparos. Nos vamos para proteger al VIP. Recibido. Tres, uno, bravo, listo. Nos preparamos para evacuar. Treinta segundos. Lo tengo. Treinta segundos. Hay un grupo grande de desconocidos avanzando hacia la entrada principal. Alcatala está ahí abajo. Atravesaron el perímetro. Llévanos a la azotea. Entendido. Hay que llegar rápido con eco. O pasarán por un infierno. Atravesaron con armas portátiles. ¡RPG! Tres, uno, impactado. Tres, tiro. Más potencia. ¡Toma el marco colectivo! ¡Salta! ¡Salta! ¡Mierda! ¡No puedo protegerlo! ¡No puedo! ¿Todo en orden? Estoy bien. Echo 3-1, la extracción principal falló. Caímos en la azotea. Entendido. ¿Qué hacemos, capitán? Asegúrense en el sótano. Vayan, iremos detrás. Entendido. Nos movemos. Hay que llegar a la sala segura antes que Alcatala. ¿Y los civiles? Alcatala está aquí por el lobo. Nosotros también. Bien, están aquí. Necesitan cinco minutos para terminar. ¿Y qué puedo ayudar? Encuentren armas. Construyan las puertas. ¿Pero dónde el equipo de extracción? No el tuyo. ¡Dub! ¡Abre esta puerta! Ciérrala cuando salgamos. Sí, sí, sí. 0-6, aquí Echo 3-1. El lobo está seguro en la sala del sótano. El camisero está afuera. Está de amarillo. ¡No puedo! Están entrando ahora. Necesitamos un punto de extracción urgente. ¡Dios mío! Tenemos que atentarlos. Negativo. Si llegan a este lado del vidrio, llegarán al lobo antes que nosotros. ¿Está claro? Sí, señor. Bien. Ve primero. Tú, abre esto ahora. Todos atrás. No lo queremos al lobo. Nadie más tiene que morir hoy. ¿Quién tiene la tarjeta? Yo. ¿Qué harás, capitán? ¿Vas a dejar que mueran? ¡Mafa, mapa! Sí. ¡Los vamos! Salva de la vida, sargento. Ahora, sargento. ¡Entréganos al lobo! La piedad es debilidad. ¡Ah! ¡Cáigan el camión! ¡Eh! ¡Cáerá! ¡Es un hecho! ¡Nesuio se aproxima a un vehículo enemigo! ¡Estado de la extracción! El edificio está bloqueado. No hay salida, capitán. ¡No hay salida, capitán! ¡No van a matarnos! ¡Deberían sacarnos de aquí! ¡Un asunto de los ojos! ¡Corrupción! ¡Corrupción! ¡Adelante! ¡3-1, Alcatara, entra al santuario! ¡Se dirigen hacia ti! Entendido. ¡Queremos al lobo! ¡Contacto! ¡Vamoslo! ¡Dónde está el lobo! ¡Dímelo ya! ¡Por favor! ¡Hostil! ¡En la oficina! ¡Entréganos al lobo! ¡Vamos atrás! ¡En el puerto! ¡Nay, Polisnick! ¡Aguazo! 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 ¡Cuidado al oeste! ¡En la oficina! ¡En la oficina! ¡Aguazo! ¡Esta del perimetro! ¡Aguazo! ¡Aguazo! ¡Algimad! 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 ¡Esta del perimetro! ¡Aguazo! ¡Despejado! ¡Vamos al sótano, Kael! ¡Tú primero! ¡Está cerrado! ¡Lo tengo! ¡Vete a la mierda! ¡Aguazo! ¡Tres uno! ¡Estamos en el sótano! ¡Recebido! ¡Atentos! ¡Hay enemigos delante de la sala segura! ¡Son nuestros! ¡Que sepan que estamos aquí, Sarri! ¡Tres uno! ¡Estamos aquí! Farah, ¿sigues luchando por buenas causas? Siempre, capitán El embajador sigue adentro, está atrapado Manténlo en la línea, podría ayudarnos a salir Jadir, gracias por la ayuda Es un placer, señor Omar Sulaman ¿Nos conocemos? Cuando estabas de nuestro lado El lobo luchaba por la libertad Lo sigo haciendo, hermano Los hombres del carnicero se acercan al embajador Lo tengo Kyle Las cámaras Pon a salvo al embajador Necesitamos su tarjeta para abrir las puertas El resto, conmigo Señor embajador, ¿puede oírme? Voy a cerrar la puerta ¡Esteci, escóndete! ¿Embajador? ¡Ganaste! ¡Espera! ¡Espera, no! ¡Mierda! Capitán, el embajador está muerto Pero puedo dirigir a su asistente hacia ti Hazlo Hola Hola, ¿me escuchas? Hola Soy el sargento Kyle Garrick Stacy Stacy Davidson Haz exactamente lo que digo Y estarás a salvo Toma la tarjeta del embajador Y ve hacia la puerta De acuerdo Tengo la tarjeta ¿Y ahora qué? Hay un carrito junto a la puerta Agáchate A la columna ¿Dónde está? ¿Dónde está el lobo? Ese es el maldito carnicero ¡No lo sé! ¿Debo correr? No, me mientas El lobo está aquí Dime dónde Solo soy un analista ¿Alguien más? ¿Alguien más lo sabe? Sergento Garrick No tengo a nadie más A la estantería A la estantería Avanza Estoy yendo No perteneces a mi país Escóndete cerca de ese cuerpo No espera Por favor ¿Quieres que vaya a tu país? Y me lleve a tu gente No Pero No puedo ayudarte Me van a encontrar Una lástima para ti Al otro lado del escritorio Ve Lo están matando Ve hacia el pasillo Sigue por el pasillo Ahora ve hacia la puerta Ve hacia el cubículo Dios mío ¡Adam! ¡Adam! Stacy, toma el teléfono ¡Stacy! Tenemos que sacarte de aquí ¡Maldita sea Stacy! ¡Lo siento, Adam! No grites Stacy No te muevas Quiero irme a casa Yo también Te llevaremos a casa Stacy Ya casi estás fuera Se fue Ve al cubículo ¡Ahora! Dios mío ¡Adiós mío! Ve hacia la pizarra Hay un guardia bloqueando la salida Vas a tener que distraerlo ¿Qué debo hacer? ¿Puedes ir hasta esa impresora? Ahora úsala Ve hacia la trituradora De acuerdo ¡A la salida! ¡Corre! ¡Mierda! ¡Mierda! ¡Sáquenla de ahí! Sargento, la tenemos Nos reagruparemos en el estacionamiento Entendido, jefe A todos los puestos de la red La embajada cayó Aquí el Capitán Price del SAS Estamos en camino Entendido, Capitán Mis Marines lo están esperando ¡Garrick! ¡Nos vamos! Entendido ¡Jadir! ¡Vigila a Sulaiman! Capitán ¿Cuál es el plan? Reunirnos con los Marines En el Complejo Sur ¿Dónde está el complejo? No está lejos Por el callejón de enfrente Vamos hacia allá Muy bien, Garick ¡Ábrela! Toma Gracias, Sargento Me salvaste la vida Quizá esta tarjeta No se han dado Prepárense Habrá resistencia Están aquí ¡A la calle! ¡Hostia a la vista! ¡El movimiento! ¡A la noche rojo! ¡Atentos al camino! ¡Por el callejón de enfrente! ¡Vamos! ¡Por el callejón de enfrente! ¡A la noche rojo! Echo 3-1 Tienen permiso para avanzar Recibido Vamos en camino Estén atentos Váyanse No es seguro aquí afuera ¡NASA KERON! ¡NASA KERON! ¡NASA KERON! ¡NASA KERON! ¡NASA KERON! Nos descubrieron ¡Reubíquense! ¡Ahora! ¡Ahí está el complejo! ¡Garick! ¡Usa la tarjeta para entrar! Aquí Bravo 6 del SAS Pensé que no lo lograrían Necesitamos una sala segura para retener a un prisionero Tenemos una sala segura en la residencia ¡Síganme! Esto servirá Enciérralo ¡Vigílalo! Volveremos por él Yo me iré hermano pero volveremos a vernos ¡Watcher aquí 06! Necesito apoyo aéreo ¡Urgente! Negativo 06 No puedo arriesgar otro pájaro ¡Kai! ¡Dame algo! ¡Vamos a combatir contra toda la maldita ciudad! El único dron cercano necesita reabastecerte No durará en el aire ¡Solo haz que llegue! ¡06 fuera! ¡Alex! ¡Jadir! ¡Vayan al norte! ¡Cubran la azotea! ¡Kyle! ¡Para conmigo! Entendido, capitán ¡Recibido! Capitán, los Marines tienen la embajada asegurada si vuelven No hay nadie ahí afuera Volverán Vendrán por el otro lado ¿Cómo lo sabes? Porque yo lo haría Tienes razón Reubíquense en la azotea ¡Ahora! ¡Resistan! Quiero una línea visual de ese campo Observa la cafetería al otro lado del campo A las 12 a la cafetería Hombres en edad militar No van armados Quédate con ellos Dos más ¿Fara? Son mensajeros Miran hacia acá Mala señal Síganlos Estoy en eso Algo los asustó A la derecha Dos más Se están yendo Esto no se ve bien Hey Veo más desconocidos Al otro lado del campo Explorando Combatientes Vienen por nosotros Vienen hacia aquí ¡Mierda! Los perdí ¡Alex! Todo en calma Esperen Hay movimiento Centro del campo A las 11 ¿Dónde? Negativo Era el viento ¡Resistan! Nos están vigilando Capitán Una palabra más y te enviaré ahí afuera Sí señor Están disparándole a las luces Permiso para atacar ¿Atacar qué? No vemos nada Silencio Atentos al pasto Lanza una bengala Nos aniquilaremos Si los vemos Necesitamos iluminación Ilumínanos Kyle ¡Incendiendo bengala! Movimiento Al fondo del campo ¡Disparen! ¡Disparen! ¡Cata! ¡Vienen de neve! ¡Están tomando el campo! ¡A mi fuerza! ¡Lleva, late, ole 있! ¡Mierda! Mantente agachado ¿Dónde carajo están? ¡No veo una mierda! ¡Hala luz! ¡En el calcansada! ¡Entro del Здесь vivo! ¿Están ar승ando? ¡Solento el здorapuerte! ¡Combia! ¡Corpo! ¡No lo veo! ¡Cierra el periódico! ¡Contacto! ¡Contacto! ¡Mierda! ¿Estás bien? ¡No veo desde dónde nos disparan! ¡Encendiendo bengala! ¡No hay mierda! ¡Están en un muro! ¡Están en frente! ¡No entiendan el perímetro! ¡No entienden el perímetro! ¡No entienden el perímetro! ¡Al este! ¡Enemigo! ¡Al este! ¡Los veo! ¡Voy a avanzar! ¡Es la última, Capitán! ¡La dos de la caja! ¡Los veo! ¡Eso fue intenso, eh! ¡No ha terminado! ¡Vendrán más! ¿Cómo están de munición? ¡Tengo poca! ¡Casi la mitad! ¡Casi nada! ¡Cuidado al disparar! ¡Que los disparos cuenten! Los camiones por el sur, al extremo del campo ¡Recibido! ¡Seguro están huyendo a toda prisa! ¡Están cambiando de posición! ¡Al suelo! ¡Aquí vienen! ¡Davidson! ¡Hombre herido! ¡Tenemos que ayudar! ¡Déjenlo! ¡Sal de la azotea! ¡Aquí viene! ¡Aquí viene! ¡Necesitamos ventajas! ¡Voy! ¡Esta es detencante! ¡No venga el lancen! ¡Recibido! ¡Sí! ¡La puerta este cayó! ¡Cóbrame! ¡Cóbrame! ¡Cuidado al disparo! ¡Encantón! ¡Un asunto del lancen! ¡No venga el lancen! ¡Contacto! 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 ¡Fuerda! ¡Suscríbete! ¡Suscríbete! ¡Bien, compañero! ¡Doscientos! ¡Doscientos! ¡Bien, doscientos! ¡Bien! ¡Doscientos! ¡Bien, déjalo! ¡Cantación! ¡Para, Maled! ¡Suscríbete al rito! ¡Estamos con los campos! ¡Orden al cuarto! ¡Aquinaros! ¡No nos hallemos Sarai! ¡Ayuda, Maled! ¡Contacto, contacto! ¡Suscríbete al rato! ¡Estás pasando el conserto! ¡Tengo un atrasado! ¡No nos hallamos! ¡No nos hallamos! ¡No nos hallamos! ¡No nos hallamos! ¡Estoy arrestando! ¡Se mata! A todas las unidades. ¡No hay movimiento! ¡Cambio! ¡Bien! ¡Vayan al edificio norte para reabastecerse! ¡Aseguraremos la zona! ¡Entendido! ¡Reabastécete y equípate adentro, Sargento! ¡Abran! ¡Gracias a Dios! ¡Agáchense! ¡Y no abandonen este edificio! ¡Sargento, recarga! ¡Ven a verme! ¡Entendido! ¡Bravo 6! ¡Aquí Jaguar 4-1 listo para apoyo aéreo! ¡Armas listas! ¡Recibido 4-1! ¡Espera los objetivos! ¡Vamos a contar con apoyo aéreo! ¡Un dron! ¡Poco combustible! ¡Entendido comandante! ¡Tenemos un dron listo! ¡Marca los objetivos! ¡Capitán! ¡Deberíamos llevarnos al lobo y salir de aquí! ¡Negativo! ¡Defenderemos la posición! ¡Y viviremos otro día! ¿Lo soltamos? ¡Tal vez lo hagamos! ¡Bravo! ¡Necesitamos el enemigo! ¡En camino! ¡Vamos! ¡Ahora! ¡Bien hecho! ¡Para! ¡Vamos! ¡A vengala! ¡Siganme saliendo! 06 Jaguar 4-1 listo para apoyo aéreo. ¡Tenemos los jaguar! ¡Un momento! ¡Bártelo! 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 ¡En el blanco! ¡Directo! ¡Bártelo del edificio! ¡Por el norte! ¡Bártelo! 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 ¡Sí, carajo! ¡Todo despejado! ¡No por mucho tiempo! ¡Al este! Vehículo desconocido al otro lado del campo. ¿Un civil? ¡O un coche bomba! ¡Viene hacia nosotros! ¡Bártelo! 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 ¡Bártelo desde el este! ¿Me copias? ¡Recibido! ¡Afuera en la calle! ¡Tengo un objetivo! ¡Bártelo! Negativo, 2-6. Estás apuntando a aliados. Afuera, en la calle. Tengo un objetivo. Objetivo para el UAB. Blanco marcado. ¡Seguro, no! ¡En el paso! ¡Cuál es el disparo, caer! ¡En el blanco! ¡Hostil a la vista! Entendido, marcando. Impacto. ¿Cero seis? Aquí Jaguar 4-1. Nos quedamos secos. Abandonamos la zona. Recibido, 4-1. Gracias por la ayuda. ¿Qué significa? Que no tienen combustible. Estamos solos otra vez. ¡Concéntrense! ¡Lánzale con Hellfire a estos hijos de puta! ¡Recibido, que me cubran! ¡Hombre, hijo! ¡Hombre, hijo! ¡Franco, tirador! ¡En el edificio! ¡Avante! ¡Mortero! ¡En el edificio de dos pisos! ¡Noreste! ¡No, águila! ¡Tenemos que eliminarlos! ¡Yo iré! ¡No iré solo! ¡Karrik! ¡Veco a Hadid! ¡Eliminen a ese equipo del mortero! ¡Y luego vuelvan aquí! ¡Mirémos desde aquí! ¡Vamos, sargento! ¡Karrik! ¡Apóyanos! ¡Señor! ¡Mirra! ¡Vamos a la punta! ¡Vamos a�리ante! ¡Cuidado a la izquierda! ¡Gracias! ¡Gracias! El equipo del mortero está dentro. ¡Dame la puerta, sargento! ¡Está cerrada! ¡Ayúdame a subir la pared! ¡Haré que entremos! ¡Por aquí! ¡Por aquí! ¡Vamos! 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 ¡La sala entró a la residencia! ¡Nos disparan desde la residencia! ¡Van por el lobo! ¡Ve ahí ahora! ¡Asegura al lobo! ¡Bravo! ¡Dilíjanse a la residencia! ¡Ahora! ¡Ya! ¡Ve a la sala segura de lobo en la residencia! ¡Sargento a la residencia! ¡A la sala segura de lobo ¡Ya! ¡A la sala segura de lobo! ¡Todos regresen a la residencia antes de que liberen al lobo! ¡Vayan a la residencia! ¡Intentan liberar al lobo! ¡A la sala segura de lobo! ¡Dímelo ya! ¡No hay otro que a mí! ¡El lobo está por aquí! ¡No! ¡No! ¡Déjame ir! ¡Sargento, Gary! Stacy, sal de aquí ahora! ¡Mueve el culo, Sargento! ¡La puerta está tramada! ¡Libre! ¡Despejado! ¡No está! ¡Entraron por el muro! ¡Mierda! ¡Lo tienen, Capitán! ¡Lo encontraremos! ¡Jadir! ¡Que tu equipo vaya a la intersección! ¡Lleven todo lo que tengan! ¡Sí, hermana! ¿Cuál es el plan para? El lobo respalda al carnicero Las células terroristas de la ciudad los ocultarán Bravo despejará las casas buscándolos Y mi gente te ayudará Si intentan escapar a las montañas Solo tienen un camino Tarik Almut La carretera de la muerte Los rusos la bombardearon durante la invasión Matando a quienes querían escapar Hay una aldea en el cruce Envíe a Hadir y a sus combatientes a preparar una emboscada Alex y yo nos uniremos Y tomaremos posición sobre el camino Al acecho Del lobo Estamos sobre la carretera Los refuerzos de Hadir en posición para emboscar al lobo Aquí afuera somos presa fácil para los rusos No tenemos margen de acción Los hombres de Barcofa se echarán Perdió el control Y vendrá a recuperarlo ¡Espera aquí! ¡En marcha! Hay que interceptar al lobo en el paso Antes de la guerra Esta aldea tenía familias y risas La risa es la mejor medicina Cuéntame un chiste ¿Qué sucede cuando la CIA se va a dormir? ¿Qué? Pasa que se cubren Nada mal Quizás sea mejor en inglés Creo que bebiste demasiado Mantenla cerca Sí, comandante Hadir tomó terreno elevado por nosotros Mi padre llamaba a Hadir Shabal, su pequeño león ¿Qué le pasó? Murió Murió Luchando Tenos al tanto Por aquí, Alex Hadir nos está esperando Le dije que trajera todo lo que tiene ¿Qué? Alex Mira esto Vámonos Enorgulleceme, Alex Usa la mira Empecemos Lo tengo Ali, agrúpate con los demás Sí, comandante Quédate con él y verás a mi equipo cerca del camino Sí, los veo Nos apoyarán cuando ataquemos el convoy de Alcatala Allá Coloco un objetivo en el autobús Sí, créeme, véntela Confío en ti Las marcas verticales se ajustan según la distancia Cada una son 200 metros ¡Ser ya es! Ponte a cubierto El objetivo está a 400 metros Apunta dos marcas sobre él ¡Cayó! ¡No dejes que te intimide, Alex! ¡En el blanco! ¡Te adora, Alex! Mi hermano, tu mayor admirador Probemos otro objetivo a una distancia diferente Hay una casa azul a lo lejos, ¿la ves? Casa azul en la mira Hay fruta sobre la hielera Distancia 600 metros Dispara cuando estés listo ¡Correcto! ¡Su habilidad para matar frutas es excepcional! Oí eso ¡Carajo! ¡Atención, muchachos! Parece que ya lo entendiste Recuerda, aprovecha el entorno Las banderas para la dirección del viento Y los puntos de referencia para la distancia Entendido Bien Ahora fíjate si hay actividad en la carretera No queda mucho Solo el viento Veo algo junto a esa bomba de petróleo Solo son algunos perros Sigue observando el camino El lobo llegará pronto Viene un vehículo acercándose por el este Recibido, no ataquen Avistaron un vehículo, a la derecha Podrían ser el lobo o sus hombres Parece que por fin tenemos compañía Son exploradores del lobo No dispares, espera tener un tiro despejado ¡Ali, los ves! ¡Están subiendo a la azotea! ¡Fíjate en la azotea, Alex! ¡Dos, en la azotea! Sí, los veo ¡400 metros! Dispara cuando estés listo ¡Bien hecho! Falta uno ¡Bien! Dos exploradores del lobo menos ¡Despejado! ¡Ali, puedes avanzar! Hadir tiene a su gente Los hace poner una trampa para los hombres del lobo Alex, cubre al equipo que prepara el camión Matar al lobo no garantiza que obtengamos el gas robado Es cierto ¿Qué pasa si no lo encuentras? Tengo que hacerlo ¡Bien! Bien, ahora cúbranse y esperen la señal Los hombres del lobo tendrán que mover el camión para pasar Espera a que se acerquen Y detona los explosivos Veo al convoy hacia el este, prima Entendido Ahora es cuando Peleen con todo, primos Los soldados del lobo están aquí, Alex A la derecha de la carretera ¡Tres vehículos de Alcatala! Los veo No dispares, espera a que se acerquen ¿Disparo? No Deja que se acerquen Más cerca, vamos No sean tímidos Lo ven, van hacia el camión ¡Jadir! Los veo Los veo Prepárate, Alex Vuela el camión, Alex ¡Ataquen! 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 Están a la derecha del autobús Buen tiro, Alex ¡Buen golpe! ¡Ataquen! ¡Encima del autobús! ¡Correcto! ¡Buen golpe! ¡Fíjate en las ventanas! ¡En el autobús! ¡Buen tiro, Alex! ¡Alex! ¡Izquierda! ¡En el ojo envió refuerzo! ¡Javier! ¡Que tu equipo retroceda! ¡No lo podíamos retroceder! ¡Hazlo! ¡Ali, regresa! ¡Sal de ahí! ¡Para los motores! ¡Deténlos! ¡Abatido! ¡Buen golpe! ¡Lo hiciste! ¡Abatido! ¡Aquí vienen! ¡Gracias! ¡Para los motores! ¡Buen ¡Mor sitú �-VOVO! Los veo ¡Morteros! ¡Alex, elimínalos! Eliminados ¡Alex, hay otro equipo del mortero de Alcatala! ¡Acábalos! En la mira ¡Despejado! ¡Cayeron! ¡Negativo! ¡Aún queda un mortero! Los tengo ¡Morteros despejados! ¡Camión suicida! ¡Izquierda! ¡Izquierda! ¡Detén el camión, Alex! ¡Dispárale al camión! ¡Dispárale al camión! ¡Ya! ¡Vuelve a dispararle! ¡Apúntale al conductor! ¡Dispárale, Alex! ¡Dispárale! ¡Por poco! ¡Buen tiro, Alex! El lobo debe estar por llegar o no los habrían enviado para despejar el camino ¡Ponte a plantar explosivos, hermano! Hadir y yo reforzaremos el perímetro, Alex Ve al búnker del este y reabastécete para cazar al lobo ¿Más explosivos, Hadir? Nunca es demasiado. Al igual que antes, detónalos y se acercan enemigos. Mantente alejado. Alex, el Capitán Price llama por radio. Dice que es urgente. Por favor. Echo 3-1 al comandante. Alex, el Lobo dejó la ciudad. Se dirige a tu posición. Y los rusos están justo detrás de él. Tropas en contacto, comandante. Recibido. En camino. Lo veo. ¡Esos disparos vinieron de la carretera! El viento cambió. Cada vez sopla más fuerte. Tienes que ajustar. Cuatro marcas hacia la izquierda. Buscando. Está cambiando de posición. Lo tengo. Buen tiro, Alex. Alcatala está agrupándose en la carretera. Podría ser él. ¡Veomig ruso! El ejército de Barkov no tardará en llegar. ¡Hermana, veo humo! ¡Humo blanco a la izquierda! ¡Blindados rusos hacia el noroeste! Alex, averigua cómo detenerlos. Sigue así, Alex. ¡Buen golpe! ¡Buen golpe! ¡Buen golpe! ¡Buen golpe! ¡Buen golpe! ¡Buen golpe! ¡Suscríbete! ¡Suscríbete! ¡Ahí! ¡Suscríbete! ¡Ahí están! ¡Movicuento! ¡Ahí! ¡Suscríbete! ¡Necesitamos más potencia! ¡Ahora tenemos que movernos! ¡Cegadora! ¡A la izquierda! ¡Necesitamos ayuda! ¿Dónde es el Capitán Price? ¡No podemos esperar! ¡Tengo más potencia en el camión! ¡Alex, sígueme! ¡No podemos esperar! ¡No, no, no! ¡No, no! ¡Venidia! ¡Venidia a esta locación, Alex! ¡No! ¡No! ¡Mi vehículo está lleno de explosivos! ¡Explosivos muy poderosos! ¡Es hora de usarlos! ¡Abre la puerta trasera! ¡Nos cubriré! ¿Qué hace el uso? ¡Sí! y se lo enviaremos de vuelta a los nudos. ¡Las páscaras de gas están en el búnker! ¿Qué es esto, Jadir? ¡Una cucharada de su propia medicina! ¿Qué? ¡El gas! ¡Si puede mutarlo, también nosotros! ¡Ven, mano! ¡Adentro! ¡Suscríbete! ¡Déjame! ¿Cómo pudiste hacerlo? No tuve opción, Farah. Ahora tenemos oportunidad. ¡No! Así no. ¡Hermana! ¡Alex! ¡Escúchame! ¡Le robé el gas a los rusos! ¡Para ayudarnos! ¡Sólo para ayudarnos! ¡Díselo, Farah! ¡Díselo, Alex! ¡No! ¡Díselo, Maril! ¡Oh! ¡Mami, despierta! ¡Despierta, mamá! ¡Ven, Palininfo, Milita! ¡Suscríbete al canal! ¡Trae la sierra! ¡Tenemos a alguien aquí! ¡Cúbranse los ojos! ¡Levanten! ¡Levanten! ¡Cuidamos! ¡Tengan salvo! ¡No, viejo! ¡Es una niña muy pequeña! ¿Esa es mi hija? ¡Vamos! ¡Sáquenlo de ahí! Ya estás a salvo. Ya estás a salvo. ¡Pásenmela! ¡La tengo! ¡Vamos! ¡Tenmela! ¡Mi Dios se para! ¡Gracias a Dios estás bien! ¡Mamá! ¡No! ¡No! ¡Mamá! ¡No! ¡Esperen! ¡¿Dónde está mi hijo?! ¡Para! ¿Dónde está Jadir? ¡Lo dejamos en casa para que no nos vieran! ¡No a mí se vuelva! ¡No a mí se vuelva! ¡Mi hijo siga en casa! ¡Te ayudaré, hermano! ¡Por aquí! ¡Papá, tengo miedo! No tengas miedo, cielo. ¡Estamos juntos! ¡Hay niños aquí! ¡Por favor, no resparen! ¡Estamos desamados! ¡Cielo, iré primero para ver que sea seguro! ¡Quédate detrás de mí! ¡Sí, papá! ¡Lo haré! ¡Esa es! ¡Haz lo que te dijo y estarás a salvo! ¡Bien! ¡Vamos! ¡Por aquí! ¡Ahora, cielo! ¡Sígueme! ¡No dejes que los rusos te ven! ¡Sígueme, mi niña valiente! ¡Púbrete la boca, Fara! ¡Es venenoso! ¡No lo respires! ¡Rápido, Fara! ¡Estamos en casa! ¡Fara! ¡El gas nos matará! ¡Ven aquí! ¡Adil! ¡Adil! ¡Baba! ¡Oí las bombas! ¡Cierren las ventanas! ¡Como dijiste! Bien hecho, hijo. Estaremos a salvo del gas por ahora. ¡Vengan conmigo a la cocina, los dos! ¿Dónde está mamá? Lo siento, mi niño. No vendrá. ¿Por qué están haciendo esto, babá? ¿Creen que ayudamos a los rebeldes? Toma esta máscara. ¿Tenemos una parafara? Yo ayudaré a tu hermana. Tú necesitas la tuya. ¡Ven! Tomen, guarden estos teléfonos. Úsenlos si nos separamos. Bien. Cruzaremos el puente e iremos hacia las montañas. Allí estaremos a salvo. ¡Vamos! ¿Y si nos atrapan, babá? Te van a llevar y te van a encerrar. No quiero ir. Bien. Escúchalo, sí. Regresaremos, lo prometo. Jadir, sé fuerte por tu hermana, ¿de acuerdo? Lleva a mamá aquí y mantén la mente despejada. Así sobreviviremos. ¿Entiendes? Sí, babá. Escuchen. Cuando salgamos, quédense conmigo, ¿sí? ¡Babá! ¡Pónganse! ¡Detrás de mí! Por favor. No hay nadie más aquí. Solo mis hijos, por favor. No hay nadie más aquí. ¡Babá! ¡Corre! No! No! Ah! 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 Escóndete! No! No! Hija de puta! No me gusta la mierda! No me gusta la mierda! Ah! Inútil de mierda! ¡Suscríbete al canal! ¡Saldita, hija de pu... ¡Mira lo que le hiciste a mi pierna, perra! ¿Me apuñalas? ¿Una niñita de porquería? Es mejor que se esconda, zorra. ¿Quién más está aquí? ¿Eh? ¿Dónde está la madre? Quizá está contigo. ¡Escuché eso, maldita rata! ¡Maldita rata! ¡Escuché eso, maldita rata! ¡No hay escaparos! ¡Se acabó, zorra! ¡Esta maldita familia! ¡Igual que tu maldita padre! ¡Te encontraré! ¡El aire está muy contaminado. ¡Escuché eso! ¡Escuché eso, maldita rata! ¡No estás a matarme! ¡Vána! ¡Déjala! ¡Apuñálalo fuera! ¡Mátalo! ¡Escuché eso, maldita rata! ¡Otra vez, hermana! ¡No estás logrando! ¡Hermana! ¡Ayuda! ¡No retorzaron! ¡Maldita rata! ¡No tengas miedo! Estamos juntos. Ok. Veamos si tiene algo. Es demasiado pesado. ¡Tenemos que irnos! ¡La tengo! ¡Vamos! ¿Baba? Mis amores. ¡Tienes que levantarte! ¡No puedo! ¡No puedo ir con ustedes! ¿Qué hacemos? ¡Sobrevivan! ¡A toda costa! ¡Nunca se gritan! ¡No llego en la cerradura! ¡Ven! ¡Te levantaré! ¡Está atrapada! ¡Trata de forzarla! ¡Puedes hacerlo, hermana! ¡Fuera! ¡Espera! ¡Hay soldados! ¡Maldita rata! ¡Ven! 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 no hay nada que preocuparnos y el paciente no se encuentra hermano tenemos que irnos no es justo, están matando todo ¿Qué es eso? Hay un dono de paso de nada. Que necesitan ser de aquí. ¿De acuerdo? ¿Qué hacen estos coches de ajos? Están en otro lado de la calle. Procúrate. ¿Cómo te amantes? ¿Qué es esto? ¡Cállate! Seguir a un lugar de transporte, déjame verlos. ¡Tiño! ¡Está bien! Hitler Proterrillez la ciudad Toe prot苦 ¡Aquí está! ¡Aquí está! ¡Aquí está! ¡Aquí está! ¿Qué hizo, Daniel? ¡Estoy bien! ¡Estoy bien! ¡Sigue! ¡Aquí está! ¡Tranquila! ¡El aire seguro! ¡No! 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 Hace dos días, nos emboscaron unos terroristas... Feliz soldado Buenos soldados ¡Ve para allá! ¡Contra el granero! ¡No intentes nada! ¿Entendiste? ¡Tú también! ¡Contra el granero! ¡No dejes que te vean! ¿De acuerdo? Mátenlos a todos ¡Esperen! Si corremos, nos atraparán ¡Vamos al camión! Los soldados te huirán, tu sed ¡Yo huiré! ¡No! Toma un arma Si te asustas, usa el teléfono y distraelos Que no te atrapen No lo harán ¡No! ¡Clasno! ¡Ladno! ¡Ladno! ¡Ve para allá! ¡Necesito esa arma! ¿Lo hiciste? ¡No salvaste! ¡Vámonos de aquí! ¡Vámonos de aquí! ¡Yo manejaré! ¡Acuara! ¡Atrápalo! ¡Rápido! ¡No, déjame! ¡No, déjame! ¡No! ¡Suéltame! ¡Fuera! Así que ustedes son los pequeños demonios que mataron a mis soldados. ¡Perfecto! ¡Atrápalo! ¡Para! ¡Aren! ¡Estás bien! ¡Estás bien! ¿Dónde está? ¿Dónde está? ¡Para! ¡No! ¡Jadir! ¡Fara! ¡Jadir! ¡Alto! ¡Detente, Fara! ¡Maldito perro terrorista! ¿Dónde estás? Fue Jadir. Jadir es el ladrón. Lo siento, capitán. No lo sabía. No lo sabía. Está bien, Fara. Lo atraparemos. ¡Hay que salir de esta zona! ¡Ahora! ¡Ahora!